Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez estamos aquí en mis anteriores video tutoriales ya había hablado video por video, parte por parte, pues ahora te enseño casi todo en un video empezando desde cero. Pues te enseño cómo crear tu blog en Blogger, cómo descargar plantillas y si tu plantilla tiene algún slider, cómo cambiar, modificar el slider con tu propia imagen. Y así te enseño también cómo cambiar el fondo de tu plantilla o de tus blogs. También te enseño cómo cambiar la cabecera. Y por último te enseño cómo insertar imagen en videos, sin más que decir manos a la obra. Bien, nos vamos al navegador Google, ahí escribimos Blogger, Enter, ahí en la primera opción hacemos clic en Blogger. Bien, nos va a pedir cuenta, pues si no lo tienes creado tu cuenta, vamos a la opción donde dice crear una cuenta. Hacemos clic, ahí en esta ventana tienes que llenar todos tus datos, nombre, apellido, nombre de usuario, en este caso tu cuenta, contraseña, confirma esa misma contraseña, fecha de nacimiento, sexo. En esta opción te pide para ver la bandera de tu país. En el campo vacío, ingresas tu número telefónico o celular, es importante para que llegue tu código de verificación. Tu dirección de correo actual es importante para que puedas afirmar tu cuenta en Google. Y así, en ese campo, escribes el texto que aparece, en este caso aparece números. Una vez llenado correctamente todos los campos, aceptas las condiciones de servicio, allí donde dice acepto, haces clic. Y siguiente paso, pues yo ya tengo cuenta creada, yo no lo voy a hacer. Seguramente más adelante te va a pedir código de verificación que llegará en tu celular y además para tu perfil. Y así sucesivamente, siguiente, siguiente, pues yo ya tengo creado mi cuenta, voy a ingresar con mi cuenta. Enter o organizar sesión. Bien, como ven, pues para crear tu nuevo blog, vamos a la opción donde dice nuevo blog, hacemos clic. Bien, ahí te pide el título o el nombre de tu blog, por decir el mío, tutoriales múltiples de Ale. Y en el campo de dirección, tutoriales múltiples, hacemos clic en cualquier espacio vacío. Bien, nos dice que la dirección de blog está disponible, nos marca que está disponible. Y allí podemos coger la plantilla, por decir esta, y crear blog. Hacemos clic, crear blog. Perfecto, se creó, como ven, ahí está, un nuevo blog, voy a ingresar, hago clic, ver mi blog. Ahí está, como ven, está vacía, solo aparece el título y mi foto de perfil. Bien, para poder cambiar la plantilla, pues eso no nos gusta, vamos a descargar e instalar una plantilla nueva. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, nos vamos, antes que nada, nos cerramos. Aquí en la opción donde dice plantilla, hacemos clic, vamos a descargar una plantilla nueva. Ahora, nos vamos al navegador Google, allí escribimos template, blogger, bien, allí donde dice blogger template, hacemos clic. Ahí están las plantillas, para escoger, plantillas con uno, dos, tres columnas, y pie, encontrar con nombre, search, ahí está. Esas plantillas son más adecuadas, vamos a optar esta, ahí donde dice download, clic, bien, se está descargando. Una vez descargada, lo llevamos al escritorio, anticlip, y extraer en esta parte. Bien, ahí está la carpeta, abrimos esa carpeta, se encuentran dos carpetas, y allí donde dice formato XML, en este caso, este formato XML está con slider, eso no, sino esta. Pero antes que nada, vamos, a donde estábamos, en esta parte, vamos a la opción crear, establecer copia de seguridad, hacemos clic, para poder subir la plantilla. Seleccionamos, seleccionamos archivo, hacemos clic, ahí está el escritorio, la carpeta descomprimida, donde está, ahí está. Como ven, hacemos clic, y allí donde dice Discord, y escogemos con el formato XML, en este caso, esta. Desde arriba, no, porque está con slider, y abrir, hacemos clic, subir, vemos a block, ahí está, como ven, nuestra plantilla nueva. Perfecto, bien, ahora te voy a enseñar, cómo cambiar los slider, esas imágenes que están en movimiento. Bien, nos vamos a la primera parte, aquí, anticlip, abrir una imagen, una pestaña nueva, hacemos clic. Se está cargando, ahí está. Copiamos la dirección, anticlip, copiar, y nos vamos, a esta parte, antes que nada, voy a duplicar esta, anticlip, duplicar, bien. Vamos a la opción plantillas. Edita HTML. Clic en el espacio vacío, y control F. Nos sale una ventanita del buscador, pegamos la dirección, enter, y allí está. Y regresamos, otra vez, acá, anticlip de imagen, para ver la dimensión de imagen, guardar imagen como, lo guardamos en el escritorio, para saber, qué dimensión tiene esta imagen, allí está. Anticlip sobre imagen, descargado, propiedades, detalles, y allí está la dimensión. Bien, pues yo ya tengo una imagen preparada, a esa dimensión. Me voy, cierro esta ventana, cierro también. Y en esta parte, vamos a crear entrada. Hacemos clic en entradas, clic en entrada nueva. Insertamos la imagen, en este caso, hacemos clic en insertar imagen. Elegir archivos, clic. Tengo mi imagen preparado en el escritorio. Ahí está. Esperemos que se cargue. Listo. Clip sobre imagen, seleccionamos, y añadir las imágenes seleccionadas. Clip. Como ven. Anticlip sobre imagen. Abrir enlace en una pestaña nueva. Clip. En esta opción. Se va abriendo. Bien, abrimos. Y copiamos la dirección. Anticlip. Copiar. Y nos vamos a los códigos de HTML. ¿Dónde está? Ahí está. Permanece seleccionada. Borramos esta dirección de la imagen que ya no necesito. Manteniendo las comillas. Anticlip. Pegar. Listo. Podemos dar una vista previa de la plantilla, pero no yo estoy seguro. Quiero guardar de una vez. Guardar plantilla. Bien, se guardó. Ahora vamos a ver blog. Ahí está. Como ven. Se ha cambiado. Con las demás imágenes se puede cambiar. Ahora vamos a cambiar este texto donde dice, this is a default. Seleccionamos esta. Anticlip. Copiar. Vamos a los códigos HTML. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí es el buscador. Lo agarramos en la anterior dirección. Pegamos. Pegamos. Y enter. Ahí está. Ahí podemos cambiar. Por decir. Suscríbete. Listo. Como ya está seguro. Que estoy haciendo bien. Entonces voy a guardar de una vez. Guardar plantilla. Listo. Nos vamos. Refrescamos. Ahí está. Cambió. De la misma manera. Con estos textos. Bien. Ahora le voy a enseñar cómo cambiar el fondo. Como ven. Está de color negro. Gris. Para cambiar. Antes que nada. Vamos a cerrar esta. Cerramos. Cerramos. Antes que nada. Guardar plantilla. Ahí está. Está guardado. Bien. Cerramos. Para no equivocarnos. También cerramos. Y nos quedamos con esta. También publicamos esta. Hacemos publicar. Perfecto. Bien. Bien. Ahora nos vamos. A Google. Vamos a buscar fondos. Escribimos fondos. Bien. Y nos vamos a imágenes. Y la opción herramienta de búsqueda. Ahí donde dice el tamaño. La opción exactamente. Click. Ahí nos sale de cuadro de dimensiones de imágenes. Yo lo recomiendo de ancho. 1600. 1600. Altura. 1024. Enter. O ir. Acá en esta pestaña. Bien. Ahí está. Con esta dimensión. 1600 por 1024. Buscamos. A ver. Por decir esta. Guardamos esta imagen. Anticlip. Guardan como imagen. Lo guardamos en el editorio. Está con ese nombre. Guardar. Bien. Se guardó. Cerramos esta. Ya no necesitamos. Y nos vamos. ¿Dónde está la imagen? Ahí está. Bueno. Puedo cambiar algunas cosas en esta imagen. Voy a abrir mi Photoshop. Abrir. Lo busco. La imagen que he descargado. ¿Dónde está? Ahí está. Abrimos. Ahí está el fondo. Puedo hacer algunos retoques. Este candado le voy a dejar al tacho. Listo. Puedo modificar esta. Antes que coge el color. Para poder modificar. Perfecto. Bien perfecto. Con esta herramienta. Más o menos a esta altura. Bien. Puedo poner un degradado. Ahí donde dice. Degradados. Ok. Bien. Puedo poner algunas imágenes. Voy a insertar la imagen. Abrir. Unas imágenes. Tengo un escritorio. Ahí está. Esta. Abro. Ahí está la llave. Perfecto. Voy a poner este lugar. Bien. Ahora lo guardo. Archivo. Guardar como. JPG. Todo guardamos. Ok. Listo. Ahora nos vamos a esta parte. Creamos otra entrada nueva. Click. Entrada nueva. Bien. Insertamos la imagen que vemos. O el fondo. En este caso. Otra vez aquí. Elegir archivos. Click. Ahí está. Como ven. Calecera. Abrimos. Esperemos que se cargue. Hacia el fondo. Perfecto. Clip sobre imagen. Y añadir las imágenes seleccionadas. Clip. Ahí está. Anticlip sobre la imagen. Abrir enlace en una pestaña nueva. Clip. Se está abriendo. Ahí está. Como ven. Y copiamos. Anticlip. Copiar. Y nos vamos a los códigos HTML. En este caso. No tengo. Voy a duplicar esto antes. Duplicar. Y esto. Retrocedo. Y ahí. Vamos a la plantillas. Opción plantillas. Ahí donde dice. Editar HTML. Click. Bien. En esta parte. Hacemos click. Y control F. Escribimos. Back. Ground. Enter. ¿Qué se llama? Fondo. En español. Otra vez. Enter. Ahí está. ¿Cómo nos damos cuenta? Que es exactamente esta. Por la dirección. Y por el formato que está acá. En este caso. Con el formato PNG. Lo borramos. Mantenemos. Los paréntesis. Como ven. Ahí está. Y lo pegamos. El código. En este caso. La dirección de esta. Ya hemos copiado. Lo pegamos. En esta. Anticlip. Pegar. Listo. Podemos dar. Una vista previa. Pero como estoy seguro. De una vez voy a guardar. Guardar plantilla. Esperemos que se guarde. Y se guardó. Ahora. Ver blocks. Elif. Como ven. Se ha cambiado el fondo. Ya no está. Color negro. Gris. Bien. Ahora le voy a enseñar. Cómo. Cambiar la cabecera. En este caso. Es la cabecera de esta. Quiero poner algunas imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Antes que nada. Nos vamos a esta parte. Guardamos esta. El fondo queda guardado. Otra vez. Cerramos. Está guardado. Cerramos. Para no. Equivocarnos. Pero también quiero cerrar. Está. También cerramos. No necesitamos. Bien. Nos vamos a esta parte. Para cambiar la cabecera. Con imágenes. Nos vamos. Ahí donde dice. Diseño. Y a esta parte. Donde dice. Editar. Aquí debe decir. Cabecera. Pero no dice. Seguramente por lo que el título es amplio. No aparece. Bueno. Vamos a editar. Ahí está. Configurar cabecera. Podemos escribir texto. Por decir. Aquí. Están. Mis. Videos. Escritoriales. Y seleccionamos. El archivo. Para subir. Imagen. Para la cabecera. En este caso. Yo ya tengo preparado. Imagen. Está en el escritorio. Ahí está. Es esta. Sí. Es esta. Selecciono. Abrir. Se está. Subiendo. Perfecto. Bueno. Puedes poner detrás del título. De la descripción. O en lugar del título. Y la descripción. Yo quiero poner en esta. Nos dice. Colocar la descripción. Después de la imagen. Y guardar. Click. Ya se guardó. Vamos. Click. Verblock. Ahí está. Como ven. La cabecera. Se ha modificado. Así está. Bien amigos. Ahora vamos a cambiar. Todos estos. Los menús. Submenús. Para ello. Nos vamos a esta. Antes que nada. Cerramos esta. Cerramos. Duplicamos esta. Ante click. Duplicar. Esta parte. Regresamos. Como estaba. Antes. Bien. Antes que nada. Debemos actualizar esta. El fondo que hemos subido. Perfecto. Ahí está. Bien. Ahora nos vamos en esta parte. Plantillas. Edición HTML. En esta parte. Lo que vamos a buscar es. Antes que nada. Vamos a verlo. El nombre. Ahí dice. Business. Y el nombre. Internet. Market. Lo vamos a cambiar. Ahí está el menú. Buscamos en el código HTML. Como ya saben. Control F. Escribimos. Business. Enter. Como ven. Ahí está. Cambiamos esta. Por decir. Videos. Y el submenú. Ahí están los submenús. Podemos cambiar. Mis favoritos. Perfecto. Damos vista previa. Ahí está. Se cambió. Ahora guardar plantilla. Se guardó. Ahora vamos a ver. Como está. Como ven. Ahí está. Se cambió. El menú. Ahí está. Mis favoritos. Ahora vamos a. Al hacer un clip. En mis favoritos. Aparezca una nueva página. Y de paso. Publicamos los vídeos. Como hacemos. Sencillo. Nos vamos. A esta parte. Antes que nada. Ya necesito esto. Retrocedo. Seguro. 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 Nos vamos a crear. Entrada nueva. Clip. Entrada nueva. Clip. Bien. Aquí podemos insertar. Videos. Aquí. Clip. Insertar videos. Ahí está. Puedes insertar. Videos. Desde tu PC. Desde YouTube. Desde tu canal. De YouTube. Bien. Seleccionamos. Primero. Desde mi PC. A ver. Tengo unos videos. Acá. Está. Abrir. Bien. Se está subiendo. Esperemos que se suba. Perfecto. Ahora vamos a subir desde YouTube. Hacemos clic. Insertar video. Desde YouTube. Clip. Seleccionamos. Y ponemos el nombre. Ponemos el nombre. Por decir. Buscamos. Clip. Buscar. Ahí están. Por decir esta. Seleccionamos. Clip. Seleccionar. Como ven. Ahí está. Y. Guardar. Publicar. Perfecto. Y hacemos clic. En la opción. Donde dice. Ver. En este caso. No puse el título. Por eso no aparece. Los videos. Ahí están. Bien. Copiamos esta dirección. Pante clic. Copiar. Y nos vamos a los códigos HTML. Ahí está. En este caso está allí. Editar plantilla. Clip. Y lo pegamos. A ver. Donde. Aquí. Antes que nada. Está con el nombre. Mis videos favoritos. Al hacer clic. Me aparezca nueva página. Entonces busco. Mis videos favoritos. Donde está. En esta. Borro esta. Decía. Mis. Favoritos. Enter. Ahí está. Lo encontró. Borramos este numeral. Manteniendo las comillas. Control V. O anticlip. Pegar. Bien. Y guardamos plantilla. Clip. Y ver blog. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Al hacer clic. Me direcciona a los videos. A otra página. Como ven. Ahí está. Bien amigos. Eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido bastante. Hemos aprendido cambiar el fondo. Poner cabecera. Hemos cambiado los slithers. A nuestro estilo. Como ven. Hemos insertado videos. Hemos creado los menús. Espero que les sirva esto. Si es así. Suscríbanse. Hagan comentarios. Y dale un like. Manito arriba. Así como esta. Y hasta pronto. Hasta pronto.